Hola amigos de YouTube, aquí andamos nuevamente En esta ocasión les traigo esta canción Que vuelvas de Karim León con Grupo Fronteras Espero que les guste este video Así que vamos a pasar con este video Para esta canción de tu post como acordes Los siguientes, nada más les recuerdo Antes de comenzar con este tutorial Nada más les recuerdo, vamos sacando canciones En forma rápida En menos de 24 horas tengo subido el tutorial que me pidan Interesados, manden mensaje a Instagram Y saco el tutorial que me pidan Rápidamente, en menos de 24 horas Manten mensaje por Instagram Gente interesada Para esta canción vamos a darle, comenzamos en un Do menor Un Fa Un La sostenido Este Do Y Sol menor Un saludo Un horror No voy a dar En el sueño Donde te salgo Que vuelvas Que vuelvas Ok, Do menor El Fa La sostenida Un Sol menor También por ahí Va a llegar el momento en el cual ocuparemos un Re sostenido Que es este de aquí Y un Re sostenido menor Ok, es lo que vamos para poder tocar esta canción La canción está fácil No está, este Complicada Así que digas tú como que Que canción tan complicada Ok, pero bueno Vamos a darle Te voy a explicar cada posición de acorde Por eso más avanzados Pueden adelantar el videotipo que les pongo aquí en pantalla Y os voy a explicar cada posición de acorde Vamos a comenzar aquí primeramente con el Do menor Este de aquí Posición Índice de aquí En el traste 3 Hacemos rejilla desde la cuerda 5 Hasta la cuerda 1 Luego el dedo medio En el traste 4 Segunda cuerda En el traste 5 Cuarta cuerda Y meñique traste 5 En la tercera cuerda Tocamos Do menor Desde la quinta cuerda Hasta la primera Está Pasándose al Fa Índice de traste 1 Hacemos rejilla desde la cuerda 6 Hasta la cuerda 1 Luego el dedo medio Traste 2 En la tercera cuerda En el traste 3 En la quinta cuerda Y meñique traste 3 En la cuarta cuerda Tocamos Fa Desde la sexta cuerda Hasta la primera Pasamos al La sostenido Índice de traste 1 Quinta cuerda Meñique traste 3 En la tercera Segunda Primera cuerda Tocamos La sostenido Quinta cuerda Y tercera Segunda Primera Pasamos al Sol menor Índice de traste 3 Hacemos rejilla Desde la cuerda 6 Hasta la cuerda 1 Luego el dedo medio Arriba del índice Anular el traste 5 En la quinta cuerda Y meñique en el traste 5 En la cuarta cuerda Sol menor Desde la sexta cuerda Hasta la primera Ok Ahí lo tenemos Pasamos al Re sostenido Índice de traste 5 En la cuarta cuerda Medio en el traste 6 En la quinta cuerda Y meñique en el traste 8 En la tercera cuerda Re sostenido Desde la quinta cuerda Hasta la tercera Y ahí está Y también vamos a ocupar Este acorde Pero en menor El cual sería este Índice de traste 6 Hacemos rejilla Desde la cuerda 5 Hasta la cuerda 1 Medio en el traste 7 En la segunda cuerda Anular aquí en el traste Aquí será en el traste 8 En la cuarta cuerda Y meñique en el traste 8 En la tercera cuerda Pasamos al Re sostenido menor Desde la quinta cuerda Hasta la primera Ahí tenemos cada posición De acorde Sencillo Que es lo que vamos a hacer Ahorita Te voy a explicar Lo que es el rasgueo De esta De esta canción Ok Vamos a dar en do menor Vamos a rasguear Desde la quinta cuerda Hasta abajo Así Nada más así En fa Na 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 Puedes ver simplemente Puedes rasgueos Para abajo Al principio Y poco a poco Vete desatando Lo que es Un rasgueo Para que vaya Sondando bien Lo que es la canción Para que vaya dando Puedes dar por ejemplo Abajo Arriba Moteas Abajo Ya el rasgueo bien Ok Ya se hace Como que el rasgueo Bien Abajo Arriba Moteas Abajo Y lo va repitiendo Y ya vas a ir haciendo El cambio de acorde Pues donde vaya A ir siendo El cambio de acorde ¿No? Básicamente es el rasgueo De la canción Hay que practicarlo Hay que practicarlo Ten en cuenta El rasgueo puede variar No te quiero decir De que el rasgueo Ya siempre va a ir exactamente Igual y así No ¿Por qué? Porque recuerda Tú puedes variar Lo que es el rasgueo Mientras tú sigas Llevando bien Lo que es el ritmo De la canción El tiempo correcto La canción va a sonar bien Aunque tú le varías Un poquito Lo que es el rasgueo Y de vez en cuando Quieres ir como tocando Cuerda por cuerda Así Ok También se puede ¿No? Ok Pero pues bueno Vamos a darle En todas Con lo que son Los versos De esta canción Está sencillo Simplemente pues sí Hay que poner atención A los versos Para que no se me confundan Así que bueno Vamos a darle Con los versos De esta canción Vamos a darle Con lo que son los versos De esta canción La canción arrancaría En un do menor Escribo mensajes Fa La sostenido Mejor me lo ahorro Y sol menor No voy a esperar Me deberías estar aquí Aquí en el canal Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quiero decir Ok La canción arrancando Menor De la siguiente manera Arrancaré aquí O menor Y fa Pero no Fa La sostenido La sostenido Y sol menor Continuamos Igual Do menor Y fa Y sol menor Ok Es lo mismo De ahí Do menor Y fa Pero al contrario La ha obtenido Y Sol menos Do menor y Fa Y Fa Y aquí arranca lo que sea la segunda parte del coro Y canta Karis me parece Y otra vez Do menor Do menor Y Fa La ha obtenido Ok, me sé que se ha trabado la cámara por eso me quedé así Ok, pero aquí lo vamos a pasar Do menor Do menor Y Fa Re ha obtenido Re ha obtenido menor Y acabas en la ha obtenido O sea, la canción no es tan complicada Sé que quisiste en este caso Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, tranquilo, tranquilo Ok, a lo mejor te quedas así como con duda ¿Sabes? Pero de igual manera hay que practicarlo Tú puedes practicarlo Tú te puedes volver a ver el video de principio O lo puedes poner así que es un poquito más lento Todo con mucha tranquilidad Y la tienes que aprender la canción ¿Por qué? Porque la canción la mayoría del tiempo va igual Do menor Fa Lo sostenido Y Sol menor Y luego vuelves a repetir eso en el segundo verso Luego de ahí haces lo mismo Y vas a repetir nada más Do fa Do fa Y ese va bueno Y eso otra vez pues siempre igual O sea, simplemente Costa o quizás De que le sepas Bueno, cada quien aprende su estilo ¿No? Cada quien aprende a su modo y todo Pero si te pones como que a buscarle El lado Más sencillo De poder memorizarte algo Ok Dos veces esto Luego esto Luego esto Ahí ya está la canción Se te va a hacer más fácil No es bueno hacerlo así ¿Ok? Pero si eres un principiante Dale así Y te lo vas a aprender Porque te lo aprendes ¿No? Ok, bueno Por el par de eso ha sido todo Yo me despido Aquí andamos Echenle ganas saludos Gracias